Entonces quiero hablarles un poco sobre la escalera del conocimiento, ¿vale? Una de las mayores dudas que pues vinieron a nosotros era, primero, si no tenían un infoproducto podrían hacer nuestro programa y lo segundo es que no sabían exactamente si podían enseñar algo a alguien. Entonces, si queremos hablarte o quiero hablarte un poco sobre esto, lo bueno, lo primero que quiero que sepas es que lo importante es que tú tengas un conocimiento en un área específica, no tiene que ser un área de demasiada, o sea, como que demasiada profundización o un área súper compleja, no, o sea, puede ser cualquier área y ahorita te voy a estar dando algunos ejemplos, ¿ok? Entonces lo importante es que tengas conocimiento en cualquier área específica y que tengas un poco de conocimiento más que otra persona, ¿ok? Que sepas algo más en esa área específica que otra persona, literalmente funciona así. Y cuando hablamos de la escalera, pues es que a veces vemos los niveles, de hecho te voy a poner un ejemplo acá, vemos los niveles donde podemos estar nosotros y pueden estar otras personas y podemos estar nosotros entre medias, ¿ok? Entonces, bien, cuando hablado de algún área que no necesariamente sea una cosa súper wow, como que ah, eres, no sé, científico de la NASA, un ejemplo no, ¿vale? O sea, puede ser algo súper, súper sencillo. Tan simple como el ejemplo de la lavadora que estuve dando hace tiempo o en otros videos, donde tú simplemente necesitas enseñarle algo a otra persona y por ese algo que te enseña otra persona es por lo que te van a pagar, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, tú en este momento tienes un carro, un vehículo y no sabes cambiar un caucho, una llanta, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tú, ¿qué vas a hacer? Llamas al experto, en este caso a una persona que sepa cambiar la llanta y te hace el cambio de llanta y por eso le pagas, ¿vale? Imagínate que tú ya en tu conocimiento supieras o le dices a esa persona, mira, yo no sé si me voy a quedar un día en la calle sin señal o no tenga cómo comunicarme con alguien y me quede perdido y se me daña la llanta, yo necesito saber cómo se cambia. Y tú le vas a decir a esa persona, vale, me puedes enseñar cómo se cambia y esa persona te va a enseñar cómo se cambia la llanta, ¿ok? Eso es un ejemplo vivido, pero exactamente funciona de la misma forma cuando grabas la conversación, o sea, cuando, ok, yo te voy a enseñar a través de un tutorial cómo cambiar una llanta, ¿vale? Y yo te voy a pagar por eso, ¿ok? Puede ser algo muy, un precio súper económico porque estamos hablando quizás de la llanta, pero ahora yo quiero hacerlo en el motor a mi carro, vale, perfecto, entonces para eso, como es más tiempo, me ha costado más años de experiencia y demás, yo sí te voy a cobrar un poco más porque pues eso es mi trabajo y yo vivo de eso básicamente, entonces el hecho de yo enseñarte esto va a querer decir que ya tú me dejes de llamar, ¿vale? Por ejemplo, pero por lo cual te tengo que cobrar un poco más y literalmente así funciona con cualquier área, bien sea un Excel, archivos de Excel, una persona que no sabe relacionarse públicamente, entonces tú le dices a la persona, hey, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo consigo buenos contactos? Etcétera. La persona te puede enseñar básicamente a hacer eso, ¿vale? Porque está teniendo un conocimiento en un área específica que tú no tienes, ¿ok? Igual tú vas a hacerlo, o sea, vas a enseñarle a alguien más un conocimiento en un área específica que esa persona no tiene, ¿ok? Y algo muy importante, o sea, tú puedes ser un, bueno, es que yo tampoco soy la súper maravilla relacionándome públicamente, sí sé que sé un poquito más que otra persona, pero no soy la crack de las clases, no soy la experta de 20 años de experiencia, ¿no? Igual tú le puedes enseñar en tu nivel algo a alguien que sepa mucho menos que tú o que no sepa absolutamente nada y le vas introduciendo al medio, ¿vale? Una vez que esa persona, por ejemplo, te canceló un primer curso, una primera asesoría o un primer algo por esa información que tú le proporcionaste porque sabías algo más que esa persona, lo que vas a hacer es básicamente a medida que tú te vas formando con otros expertos para ir aprendiendo más del área y demás, pues esos conocimientos al final se los vas transmitiendo a esas personas que iniciaron contigo porque ellos recuerdan que están en un nivel menos que tú a nivel de ese conocimiento específico, ¿ok? Entonces no quiero que te compliques la vida diciendo que es que no sé qué hacer o no, no. O sea, si no sabes exactamente cuáles son tus áreas de expertise, tú lo que puedes hacer tranquilamente es preguntarle a las personas a tu alrededor en qué eres bueno, ¿ok? Una vez que ya tú sepas en qué eres bueno o que ellos te digan, bueno, es que yo creo que tú sabes cocinar muy bien, por ahí te puedes meter si a ti te gusta. O yo creo que tú sabes hacer presentaciones de PowerPoint muy, muy bonitas y realmente a mí no se me da y tú sabes que a las personas a tu alrededor no se les da y por eso es que siempre te llaman para que tú hagas las presentaciones de PowerPoint, ¿vale? Entonces, desde lo más básico hasta lo más complejo, vas a poder monetizar tus conocimientos y vas a hacerlo a través de esta escalera del conocimiento. Entonces yo te invito a hacer un ejercicio práctico que va a ser pensar y preguntarle a las personas a tu alrededor en qué eres bueno para ir identificando esas áreas y que puedas realmente comenzar a monetizar tus talentos y tus conocimientos. Un abrazo, cuídense mucho, se los quiere un montón, un montón. Nos vemos en otro video, otra semana. Y dime también de qué temas te gustaría que hablara, déjamelos por aquí en los comentarios. También comparte este video si te ayudó, compártelo en tus redes sociales. Etiqueta a personas también cuando lo compartas, etiqueta también cuando lo compartas. Y nada, cuídense mucho, se los quiere un montón, un montón, un montón. Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Video grabado. Ahora vamos a ir a deslunar con mi querido, con mi querida hermoso. Saluda. Hola. Este, y vamos a deslunar un cerealito, un café, porque no tenemos mucha hambre. Y disculpen esta cara súper, súper inflada, hinchada. Y creo que no dormí bien o dormí mucho, no lo sé. Pero bueno, vámonos a trabajar, porque tenemos que producir, porque mañana es un día súper, súper especial, porque comenzamos el mentoring de Hot Selling.